Equilibrio este fin de semana. Acordémonos que Libra siempre es el signo de la balanza, pero va a intentar equilibrarse, va a retomar su armonía, va a estar bastante cercano a la gente que quiero. Es un fin de semana para llenarse de energía, es un fin de semana para compartir con la pareja, pero bastante equilibrado. Ese es el concepto. Estupendo, Libra. Vámonos con Escorpión. Es el signo de Janine León de Chile. Con amor. Los escorpiones de fin de semana se van a destacar todo este 18 por el gran magnetismo que van a andar trayendo. Ella, la magnética. Ellos van a atraer a la gente. Muy romántico, quizás más romántico que de costumbre. Oye, pero voy a estar más sola, que veo mutilada. Absolutamente atraídase a Janine. Oye, lo importante es que van a entregarle cariño, ternura, van a expresar su parte emocional en general para toda la gente cercana. Qué bueno, mi querida. Pero si está sola, igual va a atraer magnetismo. Sí, a la familia, entonces. ¿Y qué?